¿Cómo están compañeros? Muy bien, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Oye, les voy a platicar, fíjense que en esta ocasión Maribel Guardia. ¡Uh! ¡Están mujer! Y es que en serio en las redes sociales les voy a platicar con qué imagen. Mire usted, impactantes fotos de Maribel Guardia. Cómo no, con todo gusto. Mire usted la primera. Esta la acaba de postear, o sea, acaba de subirla hace algunas horas. Puede ser cualquier mujer de 20 años, ¿eh? Sí, y vaya que no tiene lo triple de 20 años, ¿no? Sí está multiplicado por tres. Pero estamos como 60 años. Estamos en su cuenta y ella misma puso aquí viendo el horizonte. Y te voy a platicar porque revisen muy bien este tatuaje que está ahí. Ahí, este tatuaje, chéquelo muy bien, que no se le olvide. Que no se le olvide a usted que está aquí viendo el televisor. Se les hace tan grande como... No sé, parece una chava. Bueno, pues sí. Mire, vamos a ver la siguiente imagen, chéquela usted, para que vean que sí es ella. Ahí está, ahora vestida. Claro que es ella, es claro, pero pues obviamente también es una diosa. Oye, yo la vi en aventurera y cuando entró así con su vestido negro y el abdomen, yo sabía que decía, Dios mío, cancélame, cancélame los chilaquiles. O sea, a mí. No, no, no. La torta de tabal, por favor. Cancélame. Chao, mire usted. Vamos a ver otra imagen para que vean que se mantiene. Ve nada más. Ahí está. Y para que vean que no es miquinazo. Yo escogí algunas que no solamente está en cuero para que vean que... Debo decir que yo me la encontré en la oficina del doctor Krasowski. Ay. No, para tratamiento. ¡Ya la aventaneó! ¡Ya la aventaneó! ¿Qué se hace? Ay, me vacía. Sí. Supenda, supenda. No, 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 pero yo también voy para darme tratamientos. También se da tratamientos y me cuenta que es piel de todos los tratamientos para mantener siempre la piel súper linda. No, en serio, sí se cuida. O sea, lo digo en buena manera. No, no, pues claro que se ve que se cuida muchísimo, hace ejercicio, pero un poco también es como un milagro de la creación, ¿no? Esta mujer es bendecida con los dioses. Un milagro de la vista. No, está impresionante. Tiene usted la siguiente imagen, cheque usted para que vea. Ahí vamos. Cómo no, con todo gusto. Eso no solamente es del doctor Krasowski, también tiene su ejercicio. Oye, a ver, a ver. No, o sea, también tiene sus abdominales. Oye, a mí no me tienen chisme. No, pero tiene sus abdominales y todo. La verdad es que sí le mete al gimnasio lo duro. No, no, está increíble. No, ahí está para que vean. Esa mujer, qué cuerpo. O sea, mire también el volumen. Mire usted. Cheque usted la siguiente imagen. Y es que ahí es donde yo le digo. Mire, la misma pose, nomás con diferente fondillo. ¿Fondillo? Fondo. O fondo. No, es que mi país. El fondo pequeño. Ajá. Es un fondo pequeño. Es diferente esa palabra. Sí. Y los dedos ahí, todos llenos de arena. Qué barbaridad. Pero bueno, aquí. Maribel podría estar en el top tres de las abuelas más guapas. Pero sin duda. Pero el número uno. Sí, Bárbara Mori. No, no, yo creo que se lleva de calle a Bárbara Mori. Sí. Yo también creo. Sí, porque Bárbara fue porque el hijo es precoz. Mire usted la siguiente imagen. Chéquela usted. Y es que ¿se acuerdan de aquel tatuaje que le dije que no se le olvidara? Pues aquí está. Entonces comprobamos que sigue en Maribel. Guardia. La cara como que, ajá, me cacharon. Ay, no sabía. No se sube el cierre. Pues mira, sí se sube. Qué bonito. Qué bonito vestido. Con ropa, sin ropa, en la playa. Y es súper simpática. O sea, otra cosa, te encuentras, tienes la mejor actitud del mundo. Ahí está. O sea, sí somos fans de Maribel. Sí, la queremos, la queremos. Bien, 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 Maribel. Pues para que vean, para que cuiden lo que coman en estas fechas decembrinas. O sea, exacto. Esto es inspiracional. Para no comer inspiracional. Para que no venga el pavo. Cancel en las pesadillas. Cancel en todo. Bueno. Venga la alegría, recibe nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga, que el amor sea solo y te acaricie, y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría, venga la alegría.